Eres mar, yo ciudad Eres duda, yo claridad Eres luna, yo soy sol Somos tan diferentes Y aún así aquí estoy Eres miel Y yo sal Eres té Yo café Tú eres yin Yo soy yang Somos polvo de estrellas Tú y yo nacimos del mismo Big Bang Un imán que no consiguen separar Almas libres que se ayudan a brillar Tú la luz, yo la oscuridad Tú y yo, tú y yo Somos mar y ciudad Una mezcla original El inicio y el final Somos almas eternas Que juntas trascienden cualquier dualidad Un imán que no consiguen separar Almas libres que se ayudan a brillar Tú y yo, tú y yo, tú y yo Somos blanco y negro Somos blanco y negro Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Somos uno mismo Emilio en el bajo, tormenta cósmica en la batería Violín y guitarra, el maestro Rubén Ramos Esmeralda Guillén, por allá Muchísimas gracias Somos Jokai Síganos en redes Gracias de verdad por su atención